Bueno, nos vamos hasta Refena, muy cerca de Navarra Televisión. Está la feria Navi Park, 11.000 metros cuadrados de actividades para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años aproximadamente. Hoy su gerente, Carla García Tapia, nos acompaña. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y bueno, ¿cuál es el ambiente ahora mismo en Navi Park, en Refena? Cuéntanos. Pues nosotros tenemos ambiente infantil, ambiente de diversión y esperando que todos los niños puedan venir al parque y disfrutar de un día apasionante en familia. 11.000 metros cuadrados, decía, ¿con qué tipo de actividades? Estos días hemos ofrecido varios reportajes en nuestro programa, nos han llamado muchas personas interesadas por la feria. ¿Qué tipo de actividades? Ayer vimos niñas, por ejemplo, maquillándose. Bueno, el maquillaje de fantasía es uno de los talleres estrella que tenemos en Navi Park. Las maquilladoras son unas auténticas artistas. Las niñas llegan, o los niños, ¿de qué quieres que te pinte? De Hulk, de Spiderman, de Spiderman bueno, de Spiderman malo, de princesa, de hada, de mariposa. De todo. En siete minutos las niñas salen fascinadas. Se miran al espejo maravilladas. Eso les encanta. Luego tienen otra opción de maquillaje, que es el castillo de las princesas, que es un gran castillo de 6 metros de altura y 150 metros cuadrados en los que te recibe una princesa, vestida de princesa. Te disfrazas de princesa y ahí puedes maquillar tú a unas muñecas y peinarlas y hacer cosas de princesa. Bueno, así comenzamos esta conversación en clave infantil, con mil posibilidades que pasan, pues como decimos, por ejemplo, por los maquillajes, por ese castillo, bueno, pues por un ambiente imaginario de ficción curioso y atractivo casi para toda la familia, ¿no? Sí, es un plan en familia. Es un plan que hay que hacer, dedicarle el día a venir a Navi Park. Venir a las 11 de la mañana, cerramos a las 8. Cuando cerramos los niños no se quieren ir, lo están pasando fenomenal. Y es un plan de familia. Tienen tantas posibilidades de hacer cosas porque tenemos, por un lado, en el pabellón 2, tenemos solo talleres. Tenemos un taller para hacer chapas e imanes, en el que ellos los dibujan, los preparan y las monitoras les ayudan. Luego tenemos el taller de maquillaje fantasía y luego tenemos el taller en el que ellos hacen construcción con bloques. Esos son los talleres que lo trajimos nuevo el año pasado y que ha causado tal sensación con los niños que lo hemos ampliado en metros cuadrados para que puedan seguir construyendo cada vez más grande. Luego tenemos esto que estamos viendo, por ejemplo, Carla, son juegos electrónicos que juegan un poco como pudieran jugar en casa, pero en tamaño gigante. Esa pantalla mide 2 metros de ancho, es una pantalla gigante. Ahí tenemos montado un juego de fútbol, los niños lo pasan bomba. Y cuanto más pequeños son, mejor juegan. Es una cosa increíble. Disfrutan muchísimo. Bueno, ahí vemos también. Este es el pabellón 3, donde están las actividades un poco más físicas. Estas son las gomas en las que saltan, estas son unas canastas en las que tienes que encestar, están libres. Entonces pueden probar y probar todas las veces que ellas quieran. Luego este es el grillo loco, que es una atracción más tipo feria, en la que se montan. Hay que tener ahí una edad, ser un poco mayor. Y esto es un gran tobogán, en el que te tiras con un trineo, suben andando hasta 6 metros de altura y se lanzan. Esto es un circuito de coches eléctricos, en el que los niños se montan y dan vueltas alrededor de un pequeño circuito y los coches son eléctricos. En el otro lado, estos son inflables, que a esto también les encantan. La verdad es que se desfogan. Entran en Navi Park, se quitan los zapatos, empiezan a correr y como en casa. Suben, vienen, van, a nada que tengan 4 o 5 años ya, se manejan solos por el parque, corren, el parque está calefactado, no hace ningún frío, se quitan el abrigo, los zapatos, corren, todo está enmoquetado, con lo cual es un espacio muy cómodo. Claro. Decíamos a partir de los 3 años, Carla, pero por ejemplo, un niño más pequeñito podría entrar también, si permite la entrada. Pensamos que muchos de los niños tienen hermanos, entonces los niños de 0 a 3 años tienen en el pabellón 1 una zona destinada para ellos. Es una zona en la que hay inflables para más pequeñitos, una noria pequeñita también muy mona y luego hay una zona de colchonetas para psicomotricidad. Y hay un parque con columpios para niños muy pequeños, hay un tobogán ideal, todo para niños pensados menores de 3 años. O sea, ellos tienen su zona, además son niños que no pagan al entrar en el parque, entran gratuitamente, pero tienen una zona destinada para ellos. Claro. Carla, ¿y los padres mientras los niños se divierten? Bueno, pues en algunas actividades participan, por ejemplo, como en el grillo loco o en el tobogán, en el trineo que se tiran por el tobogán, en ese tipo de actividades participan. Luego pueden estar tranquilamente tomándose un café o leyéndose un libro, porque hay espacios para que los padres, dependiendo de la edad que tengan los niños, pues los padres tienen más flexibilidad o más independencia. Y vemos grupos de amigas que están tomando un café tan a gusto en la cafetería o están tomándose un chocolate con churros. Bueno, pues ese tipo de cosas. Sí, sí, los padres la verdad es que se quedan un poco liberados. Bueno, pues en un día como hoy, por ejemplo, de frío intenso, de lluvia, de mal tiempo, es una muy buena opción. ¿Hasta qué día estará abierta la feria? Estará abierta hasta el 4 de enero. Abrimos todo lo que son festivos, sábados y domingos y días que los niños no tienen colegio. ¿Y hasta el momento la afluencia de público es satisfactoria? ¿Deseáis una mayor afluencia quizá en estas fechas en las que todos salimos más, pasamos más tiempo por ahí, disfrutando? ¿Esperáis ahora quizá un pico importante de personas? Sobre todo cuando los niños están de vacaciones. Del 26 de diciembre al 4 de enero, todos los días que los niños están de vacaciones son los días que más afluencia de público tenemos o por lo menos eso nos ha demostrado el histórico de los últimos dos años. Por eso este año hemos abierto antes, porque los padres nos demandaban que abriéramos antes para tener posibilidad de ir dos veces, para que el parque estuviera un poco menos aglomerado, pero vamos, hay espacio suficiente, prácticamente no hay colas. Estos fines de semana realmente no hay ninguna cola, de hecho hay días que si las maquilladoras, por ejemplo, no tienen atasco, maquillan a las madres igual que a las niñas. Pero eso tiene que permitirnoslo que no haya mucha gente. Claro, el horario lo hemos comentado, en principio las edades también, el tipo de actividades, el precio, 5 euros para los niños, ¿verdad? 5 euros para los padres. Para los padres, perdón. Y 15 euros para los niños. Las familias numerosas tienen un descuento del 20% sobre la familia completa. Sí, bueno, son entradas quizá, bueno, pues se puede pensar 15 euros, quizá es una entrada un poquito elevada, pero la calidad también de lo que se ofrece quizá tenga que ver con el precio, no sé si es elevado o no, porque bueno, eso es muy relativo. Es muy relativo, sí, porque ir al cine dos horas cuesta 7 euros. Con lo cual, nosotros apostamos por un producto de calidad, es un espacio en el que estás desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que una vez que entras ya no tienes por qué pagar nada, te puedes montar en todas las atracciones todas las veces que tú quieras, con lo cual no hay ningún problema. Y hemos apostado por un producto de calidad, un espacio calefactado, moquetas, 120 personas trabajando directamente allí, y unos 60 empleos indirectos, con lo cual, pues efectivamente hay que valorar los productos y saber distinguir. Exactamente, bueno, pues es un plan para todo el día, para varios días estas Navidades, en fin, cada uno puede decidir, sin duda alguna, pero como han podido comprobar, la apuesta es importante y es interesante y seguro que los pequeños, pues no se van a olvidar, ¿no?, de su paso por Navipark. Carla García Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y mucho éxito, por supuesto, que pasen 20.000 o 25.000, o las que sean precisas todas las personas que así lo deseen. Es una posibilidad, como les decimos. Y hablábamos del tiempo, hacíamos referencia también a las circunstancias meteorológicas que estamos viviendo hoy, intenso frío, creo que también viento y lluvia para las próximas horas. Nos lo cuenta nuestra compañera Carolina Calvo, buenas tardes. Hola Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es bueno, cuidado cuando salgas del plato de me importas tú, ponte la capucha, ponte el paraguas, porque lo que estamos viviendo hoy son lluvias que tras varios días de ausencia, hoy han vuelto a aparecer. Está lloviendo, pero también te habrás dado cuenta, os habréis dado cuenta, como las temperaturas han ido en ligero ascenso. Por ejemplo, esta pasada madrugada en Pamplona se registraron 0ºC, cuando la madrugada anterior se registraron menos 5ºC de mínima. Así que estamos viendo como las temperaturas suben un poquito. Pero lo dicho, durante el día de hoy, durante este jueves 13 de diciembre, han vuelto las lluvias. Ahora mismo no llueve demasiado, pero sí que estamos ya viendo caer las primeras gotas. Así que en cuanto acabemos la conexión, David y yo nos vamos a ir corriendo a ponernos a refugio. Pero estas precipitaciones nos van a seguir acompañando durante esta tarde y también durante mañana. Cuidado también hoy porque va a nevar en cotas altas de los Pirineos y cuidado también en la zona norte y en áreas de montaña porque el viento va a soplar con rachas fuertes. Para mañana, Maya, amigos de Me Importas Tú, siento decíos que va a ser un día malo, mal tiempo y va a ser un día gris. Tendremos los cielos bastante nubosos o cubiertos con chubascos y lluvias generalizadas en toda Navarra. Las temperaturas sí que van a ser un poquito más suaves que los días pasados. Por ejemplo, las máximas van a estar entre 6 y 8 grados y, perdón, son las mínimas, las mínimas entre 6 y 8 y las máximas entre 8 y 11. Los vientos, también cuidado porque mañana podrían ser fuertes también en zonas de norte, en la zona norte y en áreas de montaña. De cara al fin de semana, bueno, vamos a tener unas temperaturas también más suaves que las de ayer o antes de ayer, por ejemplo. Eso sí, veremos algo de lluvia, sobre todo durante la jornada del domingo. Bueno, pues este es el panorama Maya, un panorama no demasiado agradable, pero bueno, es lo que toca para estos días de diciembre. Habrá que abrigarse, por tanto, gracias Carolina. Y atención, el paraguas y sobre todo la ropa de invierno que hace frío. Gracias Carolina Calvo. ¿Vamos al cine? ¿Qué os parece? Un buen plan, ¿no? Sin duda alguna, con mal tiempos, está muy bien en el cine. Y además tenemos un estreno que muchísimas personas están esperando, ese Hobbit del que nos va a hablar Fermín Martínez. Pero Fermín Martínez también nos va a hablar de Superman, de la última, de Quentin Tarantino, un montón de películas. ¿Qué tal Fermín? Buenas tardes. Muy buenas, Amaya. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que este fin de semana sí todo como muy loco, ¿no? Con pocas películas de estreno, ¿no? Un par de películas, porque todo se lo ha llevado el Hobbit. Bueno, vamos a ver imágenes del Hobbit en unos instantes. Por fin. Por fin. Sí, bueno, no lo sé. Para mucha gente, por fin. Bueno, han pasado un montón de años ya, han pasado... Fíjate, la última película de El Señor de los Anillos se estrenó en el 2003, que fue El retorno del rey, después de La comunidad del anillo y de las dos torres. Han pasado nueve años y, bueno, después de un montón de problemas de producciones, de problemas de... Bueno, la MGM se arruinó en el proceso. Mi querido. En el proceso de, bueno, pues de producción de la película, después de diferentes alternativas de directores, porque todos nos acordamos que Guillermo del Toro iba a ser quien iba a dirigir la película originalmente, que Peter Jackson estaba muy cansado, que quería hacer otras cosas, que no quería hacer más cosas de El Señor de los Anillos. Así que al final, en 2009, todos los astros se conjuntaron para que dieran inicio a la producción de El Hobbit. ¿Y qué es El Hobbit? Bueno, cuéntanos. Bueno, pues es algo así, yo creo que esto ya a nadie le sorprende, ¿no? Porque ya diríamos que son unos clásicos de la literatura, ¿no? Pero bueno, pues es un poco la novela original, ¿no? Tras la que se hizo El Señor de los Anillos. Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar en El Hobbit? Pues lo de siempre, lo de El Señor de los Anillos. Sí, sí. Vamos a encontrar hobbits, orcos, todo tipo de criaturas. Nos vamos a encontrar a Gandalf, el mago gris, que es Ian McKellen, de nuevo, que repite. Esto es genial, porque que hayan mantenido también los actores, pues le da cierta continuidad y bueno, nos vamos a reencontrar con unos viejos conocidos, ¿no? Repite también que DuLanchet, haciendo un papel de Galadriel y en el papel protagónico, pues está Martin Freeman, que es ahora mismo uno de los actores de moda. Lo hemos visto últimamente en un montón de películas. Este año está, bueno, está bastante, funcionando bastante con la serie Serlo, que hace el Doctor Watson, una especie de versión así como muy actualizada de Sherlock Holmes. Y bueno, pues eso, vuelta a lo de siempre, a la Tierra Media, a más aventuras y más desventuras. Dice Peter Jackson, cuando habla de la película, que en realidad es una película mucho más de aventuras que lo que era El Señor de los Anillos, que tiene muchas menos interrupciones, que hay más batallas. Entonces, bueno, yo me imagino que va a ser un festival del exceso. Sí, sí, imágenes espectaculares estábamos viendo. Sí, bueno, y tres horas. Pero bueno, había una crítica. Tres horas, ¿eh? Tres horas de película. Tres horas de película. Y hay quien dice que es un poco cansina, ¿eh? Eso he leído por ahí. Sí, fíjate que al Señor de los Anillos les pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Que eran unas películas que eran así como bastante entretenidas, pero recuerdo, por ejemplo, la última película, que era El Retorno del Rey, que tenía como cinco finales, ¿no? Era aquello de que, bueno, ¿cuándo acaba esto, no? Había un final detrás de otro. Tienen un poquito, pues en esta cosa del exceso y, bueno, Peter Jackson y todos los que han trabajado en la película son unos frikis de la novela. ¿Qué pasa cuando dejas el material en manos de los frikis que van a querer adaptar hasta la última página? Van a querer meter las canciones, van a querer sacarlo todo tal cual. Entonces, bueno, pues fíjate, si de El Señor de los Anillos queda un libro, pongamos así, se hicieron tres películas del Hobbit, que es un libro, pues que es como una tercera parte, se han hecho otras tres. Con lo cual, pues la cosa vendrá excesiva, de metraje largo. Y, bueno, una cosa importante sobre la película y es que en Pamplona vamos a poder disfrutarla en tres formatos, ¿vale? Formato digital, formato, no sé si habrá alguna copia en 35, probablemente también hay en algún cine que no esté digitalizado. Hay una copia en 3D y hay una copia en 3D HFR en un cine. ¿Esto qué es? ¿Qué supone? ¿Qué supone? Bueno, ya hablando técnicamente, la película se ha rodado, bueno, pues quienes tengan súper mucho interés por el tema de la fotografía y de la imagen, se ha rodado con unas cámaras que son las Red Epic, que son unas cámaras de súper alta definición, que ruedan a 48 fotogramas por segundo. ¿Esto qué significa? Normalmente nosotros todo lo que vemos en el cine, bueno, por lo menos en España, que es, bueno, el formato, 24 fotogramas por segundo. ¿Qué significa que han rodado 48 fotogramas por segundo y que se proyecta 48 fotogramas por segundo? Pues que en un segundo hay el doble de fotogramas, es decir, muchísima más calidad. Y en esto que en el 3D a veces veíamos las películas como apagadas, que a veces hacían como una cosa, a mí me gusta lo del 3D, yo reconozco que me divierte mucho, pero las películas se ven un poco así como apagadas. Entonces, con esto han conseguido evitar bastante, bueno, ya... La perfección, llegar a la perfección. Entonces, yo recomiendo que quien vaya a verla y no le mare el 3D, que hay mucha gente que no lo puede soportar, pues que vaya a verla en este súper formato, por lo menos por la curiosidad de ver lo que se ha hecho. Perfecto, bueno, me imagino que será un éxito este fin de semana, aseguradísimo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Con tantos seguidores. Además, se han vendido las entradas con tiempo, bueno, no sé si quedarán entradas para ese fin de semana, supongo que sí, pues se va a proyectar en muchos cines, pero sí, sí, una de las películas más esperadas del año por mucha gente. Bueno, pues nada, para sus seguidores, ¿eh? Entre los que yo no me encuentro. Yo voy a ir a verla, voy a ir a verla porque me da curiosidad, ¿no? Esta cosa de, no sé, vamos a ver qué hay, ¿eh? La semana que viene te lo cuento. Perfecto, bueno, hemos ofrecido a nuestros telespectadores un avance de lo que pueden ver con las claves más importantes de esta película tan, tan esperada por muchos. Bueno, seguimos adelante, ¿vemos un poquito de Superman, por ejemplo? Venga. Venga, vamos a ver unas imágenes de Superman. Que además tiene fecha de estreno ya. Que vuelve y no sé si estamos preparados o no. Bueno, vamos, tenemos tiempo de prepararnos, el 14 de junio es el estreno, el 2013, pero está como muy, está estos días, pues como se habla mucho de esta película porque, pues ayer, antes de ayer, hace un par de días, se estrenaba lo que es el nuevo tráiler, ¿no? De la película, con una pinta un tanto peculiar y extraña, ¿no? Yo cuando empezaba a ver un poco el trailer decía, bueno, esto que es Superman o es el árbol de la vida. Bueno, para empezar, comentarte, se reinicia nuevo la historia, ¿no? Bueno, están las películas originales de Christopher Reeve, que eran muy entretenidas, muy divertidas, bueno, la 4 era bastante espantosa, pero las otras tenían su punto gracioso. En el 2006 se hizo como un reinicio, se hizo otra película que se llamaba Superman Returns, donde nos volvían a contar otra vez la historia de Clark Kent, en su pueblito, con sus padres, etc., como el joven descubre sus poderes, etc. Y ahora, pues otra vez vamos a ver cómo otra vez descubre los poderes, vamos a ver otra vez la granja, vamos a ver otra vez la infancia de Superman, pero bueno, puntos a favor de la película, que detrás de ella está Zack Snyder, que es un gran adaptador de cómics, es el que hizo, bueno, hizo la película con la que se dio a conocer Zombies Party, una película súper divertida, y luego se ha especializado un poco en las adaptaciones de cómics, hizo 300, que es una película que funciona en cuanto el cómic funciona, en la misma medida, y Watchmen, que la verdad era un cómic, una novela gráfica imposible de adaptar, a mi juicio, y que, bueno, pues la llevó a buen puerto, la verdad es una adaptación bastante honrosa. Entonces, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué se habla? Pues se habla de que es posible que haya un cameo de Batman, ya sabes que este año hemos visto, en esto del mundo de los cómics en Estados Unidos están la Marvel y la DC, que son los eternos enfrentados. Si los de Marvel este año se han juntado todos en esa película que era Los Vengadores, donde estaban pues todos, Hulk, estaba Iron Man, bueno, pues estaban todos estos, parece ser que los fans de DC, donde se encuentran pues Superman, Batman, etc., quieren hacer su propia versión que se llama La Liga de la Justicia. Entonces, bueno, pues también para fanáticos del cómic, para fans de Superman, decir que el 14 de junio tenemos cita. Perfecto, pues ahí tenemos esa S de Superman. Y ahora tenemos dos posibilidades, no sé si quieres, hablamos primero, por ejemplo, de Óxido y Hueso, que es uno de los estrenos de este fin de semana, y cerramos con la última de Quentin Tarantino. Perfecto. Venga, vamos, Óxido y Hueso. Venga, pues es la nueva película de Jacques Saudiar, uno de un director franco-belga, también uno de estos directores, nuevos, tampoco exactamente nuevos, estos directores franceses de los que sí se estrenan sus películas, tiene ese puntito comercial que hacen que sí que llegan a nuestras pantallas. La última película que vimos de Jacques Saudiar, creo que fue hace un par de años o tres, que era un profeta, que era una historia brutal, un drama carcelario bastante interesante, es el director también de Tanto latir, mi corazón se ha parado, y ahora viene con su última película, que viene con un montón de premios, de nominaciones, etc. Estuvo en el Festival de Cannes, en la sección oficial, ganó un montón de premios en Valladolid, en el Festival de Cine de Valladolid, se llevó mejor director, se llevó mejor guión, se llevó mejor actor, y en Londres, también en el Festival de Londres, se ha conseguido el premio a la mejor película. ¿Qué te puedo decir de la película? Que como estamos viendo en las imágenes, con esa banda sonora, con esa música, es una película súper intensa. Es uno de estos directores especializados en estos dramas intensos que te agarran de la solapa hasta el final de la película, y te tienen con el corazón así un poco en un puño. Y la vuelta al cine también de Marion Cotillard, a la que, bueno, últimamente la hemos visto, la hemos ido viendo, la hemos visto en Batman, la hemos visto en Origen, pero la verdad es que después del Oscar en La vida en rosa, esa adaptación, esa biografía de Edith Piaf, con la que ganó el Oscar, no la habíamos visto en un papel protagónico, y la tenemos de nuevo en las pantallas. Oscar es una mujer que puede hacer, me parece muy interesante, yo creo que está muy bien en la película. Tenemos también a esa revelación, que es este actor de nombre un tanto imprudenzable, que es Matthias Schoenhardt, del que yo creo que se va a seguir hablando, porque hacen los dos unos papeles bastante tremendos. Él es una especie de macarra, de hombre rudo, que se mete en el boxeo para sacar algo de dinero, y ella es una mujer que trabaja en una especie de aquapar, de marine land, con delfines, y que en un accidente laboral pierde las piernas. Entonces, bueno, él se enamora de ella, y vamos a ver una cosa así bastante desbarradora, ya hemos visto esa escena de él llevándola en hombros en la playa, al final del trailer. Pues eso, una película, bueno, interesante, ¿no? Había muchas posturas encontradas, en Cannes cuando se pasó la película hubo muchos aplausos y muchas pitadas, porque hay a quien le molesta que los dramas muy, 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 muy intensos, pues un poco al estilo de Alejandro González de Iñárritu, donde todo es excesivo, todo se pasa y todo se lleva al límite. Pero bueno, yo creo que es una película que puede tener cierto interés. Muy bien, bueno, y terminamos ahora sí con la última de Quentin Tarantino. Que todavía no tiene... Django, ¿no? Sí, no tiene así como una fecha de estreno muy definida, pero bueno, muchas ganas de verla. Sabíamos que se iba a estrenar en enero, hay rumores de que la película se puede llegar a retrasar, están teniendo unos problemas terribles con el montaje, y esto es así, Quentin Tarantino, nunca acaba de terminar de montar sus películas, más que unos días antes del estreno, ¿no? Es un tipo súper obsesivo, que, bueno, pues se vuelca sobre la película y hace mil versiones, y bueno, hasta que no la tiene perfecta, no quiere estrenarla. Entonces, bueno, ha habido un pequeño retraso de la fecha de estreno, pero bueno, es una de las películas, yo creo que con más ganas esperamos muchos, yo por lo menos. Es un director siempre muy interesante, una especie de, bueno, como veis, es un western inspirado levemente en una película de Sergio Corbucci, también uno de estos maestros del Spaghetti Western del año 66, que se llamaba Django. Y Django es ese hombre, Jamie Foxx, que es un esclavo liberado, de viaje por los Estados Unidos, con Christoph Waltz, que ya estaba en Malditos Bastardos, también de Tarantino, donde lo descubrimos, y descubrimos todo un actorazo, que en apariencia es un dentista alemán, pero que en realidad es un cazarrecompensas, y se juntan ellos dos para liberar a la mujer de Django, que la tiene esclava, es el Leonardo DiCaprio también, que va a hacer un papel, bueno, está espectacular. Transformadísimo, ¿no? Sí, los actores con Tarantino, todos pues se desatan, y no sé, se dejan llevar, y bueno, ya vemos que, bueno, pues cámaras lentas, un montaje tremendo, ya los trailers de las pelis de Tarantino son como una pequeña obra en sí mismo, ¿no? Y tienen una potencia, y un montaje que es tremendo. Entonces, bueno, yo qué te voy a decir, a mí Tarantino me encanta, y es su octava película, depende cómo la veamos, si King Bill la dividimos en dos, sería su octava película, si la dividimos en una, sería su séptima, y bueno, el otro día decían que, alguien decía que con la décima película se iba a retirar y tal, bueno, esperemos que no. Bueno. Y en cualquier caso, pues nos queda Django desencadenado, y un par más, por lo menos. Muy bien, bueno. Y espero que sean más. Ojalá, ¿verdad? Bueno, no se le agotarán las ideas tan pronto, No, eso seguro que no. A Cuentin Tarantino. Ya sabes que es carne de videoclub, trabajó en su juventud en un videoclub, vio tantas películas que ahora, bueno, la verdad es que ver las películas de Tarantino es como coger un rompecabezas y ir diciendo, a ver, esto de qué película lo ha sacado, esto de qué otra película lo ha sacado, es un divertimento. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esas películas para este fin de semana, aunque todavía se mantienen otras también muy interesantes en cartelera, Fermín, ¿eh? Sí, sí, además tenemos ahora bastante fin español, ¿no? Eso es. Que además sé que tú has visto algunas películas y que está en buena forma. Exacto. Y que, bueno, hay mucha cosa por ver. Sin duda, la cartelera está interesante. Gracias, Fermín, nos vamos. Muy bien. ¿De acuerdo? Y nos vamos precisamente, gracias, por supuesto, hasta la semana que viene. Nos vamos a ver qué está pasando en el resto de Navarra, informativamente hablando. Nos lo cuenta ahora mismo nuestro compañero, Ricardo Veitia. Buenas tardes. ¿Qué tal, la malla? Muy buenas tardes. Este mediodía veíamos al abogado de Santiago Cervera hacer entrega en los juzgados de la renuncia del ya exdiputado. Y lo hacía para decir que ya no tiene esa condición de aforado. Cervera agiliza así el proceso judicial que está abierto y que se muestra dispuesto, además, a llevarlo hasta sus últimas consecuencias para demostrar su inocencia. Por cierto, él cree, efectivamente, que se le ha tendido una trampa y no porque él lo diga, sino también la vicepresidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, que ha salido al paso de las críticas después de lo que se considerara a través de los medios de comunicación una tibia respuesta del presidente de los populares, Enrique Martín, populares navarros, tras conocerse el caso. Y hoy se decide en el Parlamento, Amaya, cuánto vamos a pagar en impuestos el próximo año. La reforma fiscal busca incrementar las rentas medias altas pero, desde luego, que personas como la que vas a conocer, Bernarda, pues poco tienen para poder pagar porque esta viuda de 48 años se compró en el año 2006 un piso, un cuarto sin ascensor en el barrio de la Miragorsa de Pamplona por el que pagó 236.000 euros. Llegó un día en que le fue imposible pagar la hipoteca. Pidiendo a uno, pidiendo a otro, pidiendo... Y así, una cadena de deudas con tal de no quedar mal con la bendita hipoteca. Hasta que un día dije, no, ya se acabó, se acabó y hasta aquí llegué. Porque ya estaba endeudada, creo que mi vida entera, ya con tanta deuda, a mis familias, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Y hace un par de días que consiguió paralizar su desahucio. Es la realidad a la que se enfrentan cada vez más navarros de los que hasta hace bien poco estaban en esa escala de la clase media acomodada. Y fíjate, Amaya, nos preguntamos hoy si hay o no agujero en el Departamento de Salud. Es así como se ha formulado esa pregunta. Recalcando, agujero en salud. Bueno, pues lo formulaba el Grupo Parlamentario Nafarro Babay. Ha respondido, la consejera Marta Vera dice que la desviación prevista de su departamento es la normal en este año y supone, dice, un 1,7% del presupuesto, unos 16 millones. Y en siete días se va a cerrar el plazo para presentar aportaciones al PESIS de Dona Pea. El Ayuntamiento de Pamplona con los votos en contra de toda la oposición aprobó ayer un texto en el que exige que se respete la voluntad y la autonomía municipal. Y hoy nos dicen en el Consejo de la Juventud de Navarra que tras el recorte presupuestario que han sufrido un 65% menos temen por su futuro. Tras 27 años de actividad un informe sostiene por cierto a la par que han denunciado esto dicen que participar en organizaciones juveniles mejora el acceso de los jóvenes a un empleo. Y en deportes en día de descanso para Osasuna mañana volverán al trabajo para preparar el duelo del sábado ante el Getafe un partido al que podría volver Quique Sola. El delantero cascantino se encuentra recuperado de sus molestias de cadera que le han mantenido fuera de los terrenos de juego en los dos últimos encuentros. Y todo esto ya lo sabes Amaya en un par de horas y media más o menos a las ocho y media con Lucía Reaño a las once con Vera Villafranca en el resumen y a las ocho con Ollana Garzarón en Euskera. Nada más que termines muy bien el día. Muy bien Ricardo muchísimas gracias es la información lo que está ocurriendo ahora mismo en Navarra seguimos en Me Importas Tú vamos a hacer una breve pausa en unos instantes y luego volveremos con nuestro apartado ¿Qué te cuentas? Hoy nos cuentan su historia varios emprendedores que forman parte del Club de Emprendedores de la Universidad de Navarra han montado sus negocios desde un despacho de abogados en Internet hasta una tienda de libros de segunda mano libros académicos hasta una web navarra deportiva ya verán a la vuelta de publicidad les escuchamos y vemos